buenos días amigos así me quedó el pelo ayer mire y mi mano y la mano se me ha manchado bastante y pues no salió me puse un poquito en las cejas y creo que sí quedó así como un poquito manchadita la mano bastante bueno este color me quedó esto se va a ir deslavando yo creo que me quedó mejor el otro que me puse así solito el 7.77 me quedó mejor pero en el sol eso va a parecer como candela ahora está bien soledito bueno ya me desperté el truco de trabajar todavía no viene del colegio para mi desayuno ayer logré hacer un montón de cosas y lara me dio penita mandarla a su cama amigos lloraba que no quería dormir sola que era de nosotros lo que voy a hacer es que me voy a dormir todos los días con ella para que se pueda acostumbrar poquito a poquito le voy a poner mi almohada siempre me ha funcionado eso con mis hijas de que cuando ya quiero que se vayan a sus camas y a dormir ellas en sus cuartos este le pongo mi almohada y con ese olorcito como que las tranquiliza y se adorna enciende que están conmigo eso lo que vamos a hacer porque ya nos falta como estaba sacando la cuenta como seis meses para que el área vaya al colegio entonces tengo seis meses para poner a acostumbrarse a su cuartito también tengo que ir acomodando poco a poco ya lo que es su escritorio sacar esas cosas que están ahí amontonadas también hay varias cositas que vamos a tener que hacer pero lo vamos a hacer poco a poco porque ya saben que todo está caro no puedo dar todo de porrazo entonces vamos a ir comprando poquito a poquito mes a mes y les quiero contar otra cosa qué otra cosa que les quiero contar que les quería contar que ya somos 69 mil seguidores aquí en youtube muchas gracias a todos los que han llegado y este ya todos los que también me han estado siguiendo en mis redes sociales muchas gracias a todos a todos falta mil más poni estamos en camino incluso para los 70 mil seguidores aquí en el canal y eso me hace como muy feliz en estos días voy a estar en casa no no estoy como saliendo mucho así como al centro comercial estoy harta de en verdad del centro comercial cuando es invierno invierno no hay donde no hay donde ir no entonces ahora que están mis hijas en el colegio entonces en el colegio tengo que estar cocinando haciendo cosas cuando volará también se ve al colegio igual si va en la mañana y tú ahora va después o sea pase todo lo querido los primeros meses pero luego ya me voy a ir acostumbrándome sobre la oreja porque no está doliendo esta parte este cómo se llama el canal va creciendo y va lento pero seguro estoy muy feliz por eso muchas gracias a todos los que se han suscrito no se olviden siempre de dar a compartir suscríbase si aún no lo han hecho bueno hay mucha gente que me ve y no está suscrito así que suscríbase también y nada voy a probar mi desayuno mi cafecito antes de que lara se levante y ya luego continuamos lara sabe que cuando se levanta tarde ya no hay parque porque ya se me fue el día tengo que limpiar bueno va a aspirar la casa todos los días yo aspiro aspiro todos los días la casa porque pelos quedan en el baño y humita y tuana cuando sea lista para irse al colegio y en otro trabajo me dejan como el lavadero sucio ahí como quedó desordenado tengo que limpiar eso en su cuarto de torte un poquito recoger eso ya que más comida comiendo hoy ya sí tengo que cocinar porque ahorita que llega tu hora va a almorzar los pimientos y yo voy a cocinar no sé qué cocinar tengo un poquito de pollito que me sobró ayer pero creo que voy a hacer pasta voy a hacer pasta eso que nos gusta a todos como el truco no va a comer hoy día pero humita está cerca en el centro comercial cerca de la casa y no voy a salir porque el amigo de él va a venir a recoger las llaves de su carro que ayer su amigo tomó mucho dice y lo voy a dejar a su casa y él se ha regresado con el carro de él porque él fue sin carro entonces me dice a lo mejor la venía pedí las llaves tienes que estar en la casa pues así así hasta la cosa hoy día y nada me voy a poner mi programa magali tv me voy a poner mi programa me voy a poner un poquito de aceite también estas gremias aquí porque esta parte de acá siempre se reseca cuando le pones pero ayer no me puse tampoco porque está tuviera en verdad mire no me peinó y tuviera huele a tinte el pelo entonces nada voy a empezar mi día bienvenidos a un nuevo blog y y pero en turco todo hablas en español porque no te van a entender diles amigos ya me levanté muy bien ya ves no tengas vergüenza pues que quieres comer quieres un huevito jamón leche y cómo no vas a querer entonces hasta que te termina de despertar y es su tablet ha cargado le digo a cargadas tal pero le voy a dar así como horitas después a pintar después que siga con su placer y la porque el truco me dice este que lo va a valorar otra vez el cable que madre espera te voy a ponerle su protector ahí lo tengo amigos miren cómo quedó la hierba de negro por aquí algunos se murieron pero se lo voy a dar negro no está mejor la etona me se lo voy a dar porque todo el día lo está mirando por la ventana ahora está ahí espérate madre, le voy a dar su hierbita ven, a ver si le gusta si le gusta no te gusta está voliendo para que no me ensucie, bueno ahí le dejo comiendo, he limpiado todo amigos, ya está limpio la casa lo que voy a hacer es que me voy a ir al balcón a hacerles un en vivo espérate madre voy a ir al balcón y pues estoy en la mesa, está bien sólido le voy a enseñar un poquito miren el día está bien sólido miren las ávidas bien bonitas que están lo que si se me ha muerto es esta planta, esta ha sido en el tiempo o en los días más bien que estaba haciendo la gente frío, se murieron pero están volviendo a crecer, se ha quemado el frío así es como se ve despejadito estamos a 19 grados amigos y allá en la esquina van a abrir un café de cuando en cuando me puedo dar una escapadita a tomar un café por ahí así está el día bonito ya se lo está comiendo miren y la otra ahí es en pijama yo también estoy en pijama amigos bueno, así va limpio, limpio, limpio por aquí me demoré bastante porque me puse a coser unas sábanas que enero con la uña me las rompen bueno, esa causa sábanas como ven voy a abrir la ventana para que ventile la casa un poquito y por aquí está mi trapo que he estado limpiando porque es polvo amigos la casa se llena bastante de polvo entonces como que voy limpiando así y es lo último que me falta es lo último que me falta estas son las cositas que le pongo para que van a llevar al colegio que están ahí para que nadie los agarre este es un pelo que se puso para los pies esto así voy limpiando un poquito por aquí, por allá no hay mucho pero igual me gusta sacarle todo el polvo y como he sacado las sábanas se llenan de polvo por todos lados polvo de pelo todo te voy a dar un baño y me voy a maquillar y ya porque maquillada, limpia la casa como que no entonces ya te me doy un bañito la cabeza no me va a lavar solamente el cuerpo porque pues imagínense me la acabo de lavar ayer en la noche para el tinte y ahora que me vuelva a poner no pues aquí tengo el otro teléfono tú no ya se le acabo a sus vacaciones pues ya no usa el teléfono entonces lo tengo ahí y por acá también de polvo como he sacado las las sábanas sale polvo ahí está ya está pelo, polvo todo sale ya está tiene que huele miren esto es lo que ha quedado si ya no queda nada ya se ha comido ya se puede comer tú una olla no tiene fondo este año no estos meses atuana se le ha dado se le ha dado por ser barril sin fondo come come y no se llena tiene que dormirse para ya no comer porque estás creciendo pues por eso estás comiendo no ahora no pero antes no comía antes que ni a golpes ¿cómo se llama eso? yajik 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 ¿sí? ¿tienes no importa? tiene pepino y tiene yogur yajik le falta le falta un poco y ahí está pues igualito ¿a qué le falta? menta ¿no le vas a poner? es rico ponle eso y el aceite de oliva se pone cuando ya está no ese es pimienta o caravive caravive ¿por qué? porque yo quiero ese mitad pero después no vas a decir no me gusta ¿ah? ajo le falta todos todos no ese es rico huele bueno y esa salsa porque no sé yo voy a cocinar ¿qué cocino? ¿los fideos? ¿con tomate o? tomate pero no tengo pollo a mí no me gusta así nomás yo me gusta a mí no me gusta me he olvidado pero tengo dóner para ti voy a hacer un poquito de fideos y a la hora voy a dar dóner y yo te voy a comer porque ahí la bache y ese ese pan para acabármelo ya voy a ver en realidad ahorita voy a ver porque a ver qué tengo de carne de carne no tengo nada aquí sigue la maracuyá en estos días voy a hacer que que tengo un tiempito tengo dóner tengo dóner y eso es lo que está espérate madre ¿qué es esto? esto es unos ajíes pero acá hay otra cosa miren ¿qué es madre? ¿tájín le vas a poner? un poquito espérate espérate madre quiero ver qué está tengo este mondón esto voy a cocinar ¿qué me voy a hacer? sí porque ya lo tengo aquí esto lo he comprado ayer cuando he ido a Pima a comprar yogur espérate madre voy a cerrar la refri ya está voy a hacer eso entonces caucau y yo con ese delgado cortado claro pues el pepino un poquito todo te he sacado o sea ayer nomás he comprado miren ya no hay nada poquito y para ella sola lo bueno que esto sí es bueno tiene como tiene este ¿cómo se llama? leche este como vitaminas tiene bueno para ellos es bueno y es fresquito esto para el verano le ponen un poquito de agua y hielo y eso se lo comen como una sopa fría no pongas mucho condimento después la boca te va a oler feo un poquito un poquito a ver ¿todo te vas a comer todavía? sí y no vas a tener hambre ya son las 7 voy a cocinar rápido yo voy a hacer arroz con esto voy a lavar arroz con caucao y a ti te voy a hacer ¿tú quieres pasta? listo ella quiere pasta mañana voy a hacer lentejas porque alguien me dijo por allá arroz con lentejitas si yo quiero lentejitas mañana es que voy a hacer arroz con lentejas y pescado frito hoy día caucao porque ya como lo compré ayer lo tengo que cocinar eso me encanta y tengo menta pero voy a hacerlo rápido hasta que venga el turco va a decir ay ¿por qué cocina? justo cuando estoy llegando porque el mondongo o quiera que no igual llega a oler un poquito más fuerte me van a hacer chía me van a estar fastidiando así que nada me voy a poner a cocinar amigos el caucao es fácil ¿con eso vas a comer? se podrá ¿cómo así? yo por madre el otro día que fui al restaurante le traje la gente palita te voy a buscar por internet a ver si hay si venden este que es de metal para no estar por una vez nada más y se bota ah ya sabes ya a ver espérate espérate agarrar a ver a ver si es verdad ahhh no pues pon tu boca y si es todo para ti no dice a mi no me gusta me va a darle la barriga así como ya sabes tú Ana ¿y cómo? a ver enséñame mueve la mano de la mano que has dicho mueve la boca la mano pues enséñame con la mano llené un chiquete llené un chiquete como que me ha provocado de lo rico que se lo comí pero en español tienes que hablar nadie te va a entender como si fuera un lápiz caleme es lápiz como un lápiz como un lápiz se agarra ese dedo ponemos aquí y otro dedo ponemos aquí no está difícil madre eso hacemos así pero yo he visto que este como bueno diferentes formas ahora hay que agarrar a ver ajá yo he visto ese que le ponen con papel ¿no? que te he puesto una liga te he visto que lo ponen ¿cuál? que le compre ese muñequito dice pero aquí no ve madre no he visto voy a ver voy a ver si ah parece para comer sushi así porque si va a ser chiquito no se puede sí madre ella está feliz porque ya le arreglamos su tablet y le está durando la batería se rompe ese un tazón por eso me dice ustedes comen en tazón tu mamá se ríe cuando vea así que comemos así tremendos ahí voy a hacer mi sopa voy a cocinar rápido tu mamá va a venir y va a decir ay estás cocinando ¿qué le se llama? la panza de la reza tú quieres pasta ¿no? con tomate ya el tomate ya está normalmente el tomate va a cocinar y listo con quesito comes voy a hacer ese mondongo y arroz blanco rápido amigos yo en chiquito mi mamá dice yo hacen pasta en español yo dice pasta en turco pasta dice torta 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 o pasta mi mamá dice con tomate yo hago ¿cómo que va a hacer un bizcocho con en la pasta le llaman aquí a las tortas de cumpleaños y yo le decía voy a hacer pasta pasta pero ahora ya está o fideos también pues si puedo decir fideos pasta igualito la misma vaina la aratuana me confunde el nombre la aratuana voy a apurarme voy a apurarme amigos miren lo que he hecho yo ya estoy en ese área donde guardo los frasquitos de de vidrio y bueno a buena hora y lo guardé porque aquí he hecho un frasquito de pasta de ajo el otro día que fui a comprar las cosas para el ceviche este tipo de frasquito costaban como ochenta ochenta y cinco liras y el otro de ajo pelado venía mucha más cantidad miren venían cuatrocientos el otro creo que era doscientos ciento ochenta de así de estos frasquitos este costaba más caro el que ya venía hecho esto lo he licuado con un poquito de aceite y pues la comida no saben cómo huele a ajo bien rico aquí me ha quedado un poquito yo no sé de dónde lo voy a poner ahorita lo tengo poniendo en algo para mañana si cocino lo que sea estoy haciendo el caucao miren ahí está cocinado el mondonquito con su ramita de hierbabuena la olla esta es una olla que dice dolma y por más que uno la ve miren el arroz ha quedado un poquito rojo por aquí tengo lo que es papas alberja y zanahoria para ahorita que que ablande un poquito lo que es ya este mondongo porque esto viene precocido y este le agrego esto para que ya termine de cocinar estaría ya la comida este incluso el arroz ya está voy a hacer ahora la pasta para tuana se lo voy a hacer y pues ya así voy mis hijos ahí están tranquilitas no molestan tuana al final no se acabó creo si no se lo acabó era demasiado ella de hambre se preparó un montón y después pero igual se lo va a comer a ella le encanta el yogur bueno así voy así voy amigos así voy mientras acabo de cocinar amigos Laura le toca la hora de jugar a ella dice que también está cocinando y está viendo sus dibujitos ahí está la tablet ya ahí quedó lo bueno es me gusta mucho de las plastilinas le compré varias mira aquí está tuana tuana digo Lara miren aquí también hay más plastilina hay otro ahorita hasta que termine de cocinar y aquí te vienen con moldes en este baldecito hay que vaya jugando ya está ya tengo el arroz ya también está el caucal le puse ahorita un poquito de de cómo se llama esto de hierbabuena picadita pero la pasta me falta una vez que ya esté la pasta le voy a poner la salsa encima y también ya estaría listo la comida ya voy tarde por estar en el envío miren ya 8 y media ahorita llega el turco ahorita ya debe estar subiendo a la casa amigos ya coloqué lo que es las sábanas está limpiecito todo miren por ahí todo fresquito lindo y ahora ya voy a descansar me voy a poner o sea me voy a recostar y me voy a poner a terminar de editar y también hay una cosita que quiero comprar por internet voy a ver el mejor precio las reseñas para comprar y tenerles como una mejor calidad es para algo para el canal que estoy queriendo como que tengo pensado y digo voy a comprar hoy día antes de que pasen más días y pues para pasar como bien con todo ok cuando vaya a trabajar hacer un video lo que sea porque miro por acá acá debería de mirar hay un punto que me sale acá y me entretengo y nada pues me recogí el pelo miren cuando yo hago cosas en la casa siempre me recojo el pelo no puedo estar con pelo suelto pero suelto por el video nomás así que nada antes de que llegue el turco hoy día me olvidé que hoy día llega una hora más tarde porque fue tarde cuando va tarde viene una hora más tarde así que va a venir cuando cierre tienda que es a las 9 de la noche y pues ya para eso quiero estar desocupada ya quiero tener todas mis cosas listas y pues ponernos a ver televisión conversar lo que sea así que ya me despido del blog del día de hoy eso ha sido todo amigos muchas gracias por haberme acompañado gracias 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 Gracias.